Hola amiguitos, muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a traer estas uñas otoñales y estas son las herramientas que vamos a estar utilizando. Me traje acrílicos como por ejemplo este rojo, muy otoñal, este es un rosa muy brillante y pues que lo puedo combinar con estos tonos. Así que espero me acompañen que vamos a comenzar y también me traje unas hojitas de maple. Y bueno, la mejor opción para crear cualquier tipo de uñas es tener tips transparentes ya que le podemos colocar todo tipo de color. Así que esos son mis favoritos y los que primero se me terminan. Me los voy a estar aplicando con resina de secado rápido ya cuando tenía las uñas completamente preparadas. No hay que olvidar este pasito para que las uñas nos duren poquito, nos duren más. Este es el secreto para que las uñas duren por más tiempo, una buena preparación y también un primer, un buen adherente. Y bueno, ya que me apliqué mi primer, voy a estar cubriendo toda la uña natural con una capa bien delgada de acrílico cristalino para que estos tonos no me pigmenten o no me manchen la uña natural. Eso es lo que yo suelo pues aplicar. Y más en las mezclitas con glitter, como suelen pegarse un poquito más a la uña natural, me gusta también aplicar cuando voy a estar aplicando ese tipo de acrílicos. En sí, yo creo que en todas las uñas yo lo hago. Y bueno, amiguitos, voy a estar aplicando con perlitas bien delgaditas estas mezclas. Estas mezclas cuando se aplican dos perlas suelen notarse las divisiones de las perlas. Cuando se encapsula al final, como son sólidas, se notan las marcas. Entonces, como me vieron aplicar tres perlitas, al final aplico una bien chiquitita desde área de cutícula y me la llevo hacia la punta para que no se marque las dos divisiones de las perlas. Miren, aquí yo a veces suelo barrer, pero en esta ocasión no lo hice. No lo hice para atrás porque se va a notar. Así que para que se vea pues más bonito, lo hice así. O puedes tomar una perla muy grande y así cubrir toda tu uña como a ti se te hace más fácil. Como se te haga más fácil. Si eres principiante, yo te lo recomiendo que lo hagas así. Y ahora sí me vieron batir este tipo de mezclas porque cuando se quedan en un lugar mucho tiempo, esas son del año pasado, es como que todos los glitters se van hacia arriba, entonces no se aplican bien. Queda muy dura, con menos acrílico. Entonces, si la queremos aplicar, vamos a batirla para que todo se mezcle muy bien. Y la levanto un poquito más líquido, con más humedad, para que tenga yo el tiempo de acomodarlas mucho mejor, para que la uña se vea más bonita. Y que quede bien planito. Esto tiene que ir bien planito, porque las voy a encapsular y no quiero que la uña se vea muy grande. Entonces, comienzo desde el área de cutícula. La voy aplicando muy bien. El video tiene más velocidad, pero yo me tomo el tiempo para aplicarlo de una mejor manera. Por eso es que la levanto un poquito más líquido, para que el acrílico no se seque tan rápido. Y pues yo tener ese tiempo, la calma, para aplanar, para aplicarlos muy bien. Y así me quedó. Voy a dejar secar esta aplicación, porque aquí voy a estar aplicando las hojitas de maple. Yo no los aplico ya con la humedad del acrílico, porque no quedan muy bien pegaditas. Con resina. Y el secreto para que queden como sticker es aplanar con un plástico. Van a ver cómo van a quedar. Y luego se miran más bonitas, como más brillantes. Entonces, aplicamos resina, levantamos la hojita de maple o lo que tú quieras encapsular. Y después vamos a aplanar con plástico para que quede como sticker. Hay que tener mucho cuidado de que no se despinte con el contacto al monómero, porque si hay artículos, amigos, que se despintan. Estas no se despintan y se las estuve comprando a Raquel R. Magic. Al final, les voy a estar dejando el Instagram de ella, por si te gustaron. Porque esas hojitas de maple, amigos, por ejemplo, la rose gold está divina. Yo no las he podido encontrar. Me fui a Maicos, a diferentes lugares. Hay de otros estilos, pero estas están bien bonitas. Como que este año salieron nuevas. Como les digo, al final les voy a dejar. Y bueno, estuve encapsulando con tres perlitas. Al final apliqué una en la punta, pero yo no sé por qué no lo dejé en el video. Lo corté, pero sí apliqué en la puntita la última perlita pequeña para darle su grosor a toda la uña. Y aquí voy a empezar a limar. Utilicé mi lima de mano y mi drill y al final pulí. Y ya después de haber limado y pulido, me fui a lavar las manos para quedar completamente libre de polvo. Y empezar a darle brillo, hacer la uña mate, como a ti te guste más. Este tipo de mezclas mate con gel brillante se mira muy bonito, amigos. Es que esta temporada a mí me encanta y he mirado mucho que hay personas que me dicen que cómo les gusta mirar las uñas de otoño. Como que hay personas, amigos, que les gusta. Y bueno, llevé a curar mi gel y aquí me traje este tipo de decoración. Antes de aplicar voy a ver cómo se ve en la uña. Si me gusta, pues ya bien segura con la resina lo pego. Son hojitas otoñales, están muy bonitas. Entonces con resina pues la voy a aplicar. Esta las vende María Hernández. Ya ven María Hernández, es muy popular ella en las ventas también. Así que el año pasado, y todavía las tengo, le compré varias. Ahorita ya, amigos, han salido, han sacado hasta 3D. Ya pues entre más pasar el tiempo, nos actualizamos más y pues sacan más cositas novedosas para las uñas. Y este fue el resultado final. Se lo pueden realizar en uña corta, en uña larga, como a ustedes, amigos, les guste más. Y espero les haya gustado. Aquí ya tengo mi cafecito para este frillito. Pues aquí listo y a la mano. Esperando de todo corazón. Y aquí yo ya me alisté con mis uñas de otoño. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Y ahí me dejan su punto de vista acerca de esta aplicación. Y este es el Instagram de Raquel R. Magic. Aquí viene arriba su nombre para que lo busquen. Vende mucha marca. Tiene, es que ella vende mucha decoración que me gusta. Por ejemplo, estos amigos. Y ahí hay unos corazoncitos que, ¿cómo me gustaron? Miren, bueno, esos a mí ya los tengo yo. Pero estos me fascinaron. Son, miren, se ven como tejiditos muy bonitos. Estos también me enamoraron. Y pues todo esto, las hojitas de maple, si te llega a interesar con Raquel R. Magic, lo puedes encargar. Encontrar. Muchas, muchas gracias. Bye. Y aprovecho este video para compartirles, amiguitos, una pequeña comprita que hice en Kiara Sky. Aproveché el 25% que tenía esta marca y me encontré, bueno, me encargué varias cositas. En mi Instagram, en mi Facebook, subí más videos así de compritas por si me quieren pasar a seguir. Con mucho gusto yo también lo seguiré. Y miren esta botellita de cristal que es muy popular. Está muy bonita. Sobre todo como viene, no está muy grande. Ese era mi miedo. Dije yo porque entre más sea grande la botella, más monómero vamos a gastar. Ya que es para el monómero, pero también voy a agarrar otra para mi acrílico cristal y no para tener el parecito, ¿verdad? Para mi acrílico cristal y otra botellita para mi acrílico. Está muy bonito, la verdad. Y como les digo, pues estuve aprovechando el 25%. Muchísimas.